Hola. Hola. Qué pena todo esto, ¿no? Sí, una pena. ¿Y Charo? Está con Teresa. Voy a servirme un vaso con agua. ¿Y Nicolás? ¿Sigue contigo? Sí, y estamos mejor que nunca, gracias. Ah, ¿y por qué no lo vi en el matrimonio? Porque se fue a Hawái. Pero va a regresar. Va a regresar, ¿no? Sí. Ah, se fue a Hawái. Sí, ¿algún problema? No, pero hay que ser bien estúpida para dejarlo ir. ¿A quién le has dicho estúpido? A ti. Ay, pero ¿qué se puede esperar de Sarita Colonia? ¡Fuera de mi casa resbalosa! Shirley, ven acá. No nos conviene pelear todavía. ¿Y? ¿Hablaste? Bueno, la verdad es que no es el mejor momento para hablar. Ah, no. Ahora no te vas a tirar para atrás. Nosotros tenemos derechos en esta casa, así que nos vamos a quedar a vivir aquí. ¿Qué cosa? ¿Quién me puede explicar lo que está pasando aquí? Lucho, ¿le puedes explicar a tu ex qué hacemos aquí? Lucho. Mira, te lo pongo fácil. Nos venimos a vivir aquí, necesitamos dos cuartos. Aquí no hay sitio. Alguien tendrá que irse. Reina, mejor nos vamos, ¿sí? Yo no me muevo de aquí. Yo soy tu mujer, acá están tus hijos y tenemos los mismos derechos que esta. En mi casa no te quedas. ¿Tu casa? Yo estoy con Lucho ahora, la rimada eres tú. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Charo! ¡Mamá! 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 ¡Charo! ¡Venga! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Cómo pudiste hacerme esto, Lucho? Tranquilízate, Charo. ¿Cómo pudiste meter a esta mujer a mi casa? ¿Cómo pretende meterla a la casa de tus hijos, de tu madre? Es lo peor que me has podido hacer. Ellos también son mi familia, Charo. ¿Qué quieres que haga? No le des explicaciones a esta. Vamos al hotel, pero por las maletas, porque nos venimos a vivir aquí. Limpia los dos cuartos. ¡Qué cosa! ¡Charo! Tranquilo. Tranquilo. ¡Mamá! ¡Johnny! Yo me quedo. Ya sabemos de qué lado estás. ¡Lucho! ¡Lucho! Hay que pisa de ese farsante. ¡Cállate, Raúl! ¡Lucho! 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 Gracias por ver el video.